¡Suscríbete! 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 y es una situación real de la vida de un hombre aquí en Europa, en particular en Israe-Italia. Como saben, hay muchos problemas en el ménaje aquí en Europa. Y vamos, con la fruta, con la competición de los sores en brazos, que están presentes en este plato, vamos a intentar hablar, discutir, argumentar sobre, para ver, para ver, para ver, para ver el porqué de muchos problemas, de muchas incompréhensiones, de muchos problemas en el ménaje aquí en Italia, particularmente. Estando ya que somos de Congolos, de Lingalophones, vamos a abordar esta émisión en Lingala. Nuestra émisión va donc se subdiviser en dos grandes partes. Y en la primera, ensuite, je voudrais parler de la vie, de la vie transidale, aquí en Europa. Y ensuite, nous allons parler de la vie viva. Para comenzar, entonces, voy a pasar el micro a la fachita de la émisión que va a lo que se presenta. Y nos acompañamos. Vamos a decir, vamos a profitar, vamos a decir, hay que son sueños, pero como realidad. Zoom Italia es una émisión que va a sido construida y creada por los profesionales de la televisión. Esa es una mirada, es una mirada, no solo en Milán y en Italia, sino en Europa. Porque es un sueño, solo en Halloween, porque no hay que verlos, porque no hay que verlos. Y no hay que verlos. Y no hay que verlos. Ya hay que verlos sobre la la realidad. La realidad es que nosotros nos podemos hacer comprender el batón basalí y la bandera. en un canal. Así que no se puede hacer nada. Pero un día, cuando hablamos de telecomandos se terminó, se creó que el Zoom Itali es así. Así que, el Zoom Itali es solo, así que el Zoom Itali es todo. El Zoom Itali es todo. Y cuando el Zoom Itali, el Zoom Itali, el Zoom Itali, el Zoom Itali es tan peligroso. Un saludo es todo. El Zoom Itali es todo. El Zoom Itali es tan peligroso. El Zoom Itali es todo. Ellos han sido más dignos a cargo de los amigos. Seguían problemas. El Zoom Itali es todo. El Zoom Itali es el saludo. ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.